Hoy verás que es una segmentación de audiencia en YouTube. Verás esto. Así que comencemos. Pulsan en su perfil y luego donde dice YouTube Studio. Una vez aquí, le darán donde dice Contenido. Y tomaremos un vídeo como ejemplo. Presionaran en Analítica, en ese vídeo seleccionado. Y vamos a deslizar hacia abajo. Y una vez aquí presionan Ver más. Y al presionar nos salen estas tres opciones. Las analizaremos todas. Comencemos con suscriptores y no suscriptores. Tenemos Averaje de duración. Averaje de porcentaje de vista. Y vista. Presionamos de nuevo y seguimos con usuarios nuevos y recurrentes. Y en esta parte veremos. Nuevos espectadores y espectadores que regresan. Tenemos Averaje de duración. Averaje de porcentaje de vista. Y vista. Y el último que veremos es tráfico orgánico y de pago. Si quieres más vídeo como este, deja tu like y suscríbete para más.